Música 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 Es la cuota de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando gente se ríe Siempre te la toma torta y en las costas de Oaxaca, vino negro conocido, tiene el oriente este grande, pero cuando la gente ríe, se va a estar a su patrón, el negro, 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 Gracias por ver el video